Hola a todos y bienvenidos a las clases de Reddint. Hoy en el curso de impresión 3D vamos a hacer una práctica de dificultad baja. Os voy a mostrar en qué va a consistir. Tenemos aquí la figura ya terminada. Esta es una especie de pollo, gallina, sobre un pedestal en el que le vamos a incluir un texto debajo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a comenzar. Abrimos crear un diseño y abrimos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es en el panel de formas, vamos a hacer, en el desplegable vamos a buscar caracteres. Aquí lo tenemos y el objeto, con la rueda del ratón, tenemos aquí la pata de pollo. La vamos a sacar a nuestro plano de trabajo. Bien, yo lo que voy a hacer es girar un poquito la pata para que quede más natural. Y le voy a, da igual, 24, 25 grados, lo que sea. Bien, voy a hacer una copia y un pega de esta pata. Y lo que voy a hacer ahora, en vez de girarlo en sentido contrario, voy a utilizar dentro de la cinta la opción simetría. Aquí le voy a decir que quiero la figura de izquierda a derecha. Me ha hecho un reflejo de esta pata y con la flecha del teclado la coloco más o menos a donde quiera. Vale. Ahora ya vamos a aprovechar que tenemos aquí el huevo y lo llevamos sobre las patas. Vale, ¿qué pasa? Que el huevo está ahora mismo a ras del suelo, está sobre el plano de trabajo. Lo que voy a hacer es, utilizando la flecha del objeto, levantarlo. Aquí tenemos la referencia. La cota nos está indicando que está a 4 centímetros sobre el nivel del suelo. Bien. Y ahora lo que sí voy a hacer, para que no se me descoloquen las patas, las voy a seleccionar y las voy a agrupar. Para que sea un solo elemento que se desplace a la vez. Vuelvo a la columna de formas básicas y voy a sacar la esfera, que va a ser nuestra cabeza. Para hacerlo más rápido, lo que voy a hacer es con el botón del Mayus, Mayus apretado en el teclado, y el ratón, voy a ampliar las dimensiones de esta bola, voy a decir 25 por ejemplo. Y lo vamos a colocar sobre el huevo. Utilizo la flecha del objeto para levantarla. Y me muevo con las flechas del teclado para colocarla. Lo voy a poner un poquito más hacia adentro. Incluso estoy viendo, voy a poner las dimensiones, en vez de a 25 le vamos a decir a 30. Que sea un poquito más grande. Lo vuelvo a colocar en su sitio. Ahora lo que voy a hacer es alinearlo. Selecciono los dos objetos. Nos vamos arriba, la opción alinear. Le digo que lo quiera alinear sobre el eje central frontal y sobre el eje central lateral. Y ahora ya vuelvo a seleccionarlos y le doy a la opción agrupar, para que sea un único elemento. Bien, bueno pues ya tenemos el cuerpo, la cabeza y las patas. Vamos ahora a por el pico. Voy a utilizar la pirámide. Es una figura así similar. Le voy a cambiar las dimensiones. En vez de 20, pues le voy a decir 10 aproximadamente. Eso ya cada uno a su gusto. Y la altura, bueno, podemos dejar el pico así. Si no luego, cuando lo tengamos sobre la cabeza, lo podemos ver. Voy a tumbar este pico, lo voy a girar 90 grados. Vale. Me ha movido un grado, le voy a decir 90. Esto sí que tiene que estar en el ángulo correcto, para que no se quede inclinado. Y lo vamos a llevar. Utilizo la flecha. La levanto. Con la flecha del teclado. Lo voy a dejar ahí. Voy a alinearlo. Selecciono ambos objetos. Vamos a la parte de arriba. Alinear. Le digo que lo quiero alinear con respecto al eje central. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ir a hacer el ojo. Ay, se me ha olvidado. Voy a... Esto no hace falta, pero bueno. Le vamos a cambiar el color. Se lo voy a poner naranja. Vale. Nos vamos a formar básicas y vamos a buscar en la opción shape generators, generador de formas, en destacados. Aquí vamos a... lo tenemos aquí. El primer objeto que aparece es extrusión. Nos permite... este objeto nos permite hacer... deformar la figura. Vienen una serie de puntos con anclajes que, si presionamos con el ratón y lo movemos, podemos hacer modificaciones. Podemos incluso... tiene una serie de vértices para hacerlo más pronunciados los ángulos o menos. Bueno, yo lo voy a dejar así. Y este va a ser nuestro... nuestro ojo. Le voy a cambiar las dimensiones. Le voy a decir que en vez de... Bueno, en vez de 20, por ejemplo, que sea 10. En vez de 11, que sea 8. Y la altura, aunque nos da un poquito igual porque no se va a ver mucho, pero bueno, le voy a decir 10. Como va dentro de la cabeza... Y ahora sí me voy a acercar bien para poder hacer el giro... Para hacer el giro en condiciones. Ahora, con la flecha, 90 grados. Esto es muy sensible. En cuanto te mueves un poquito se te va a un ángulo. Vale, bueno, pues ahora ya... Ahora sí, me voy a alejar. Y voy a llevar este elemento... Seguramente ahora haya que... Que hacerlo un poquito más pequeño. Tiene que tener cierta proporción con la cabeza. A ver... No subo... Y ahora sí, le voy a dar al tecla de Mayus apretada. Y vamos a escalarla un poquito. Se queda muy grande. Vale. Así, por ejemplo. A 6. Vale. Está bien, le veo bien ahí colocado. Así que lo que voy a hacer es un duplicado en la cinta, en la parte izquierda. Le damos al duplicado. Y con la flecha del teclado... Lo voy a colocar en el otro lado. Vale. Bueno, pues ya tenemos la cara, más o menos. Ahora nos faltaría la cresta. Bien. Volvemos al panel. Y en formas básicas... Vamos a sacar... El corazón. Está por aquí abajo. Ahí. Lo que vamos a hacer es enlazar una serie de corazones, de tal manera que al agruparlos todos tenga una similitud con una cresta. Vale. Voy a darle a copiar y pegar. Me genera otro. Le voy a cambiar el color para que lo vayamos viendo. Y lo que le voy a decir... Me voy a poner en la vista superior. Para que lo veamos bien. Y voy a girar este elemento. 45 grados. Menos 45 en este caso. Y ahora con la flecha del teclado lo que voy a hacer es colocar el borde del corazón. El vértice con el vértice del otro corazón. Ahí. En este puntito que coincida. Y voy a hacer la misma operación. Copio y pego. Y vuelvo a girar. Selecciono la flecha. Y le digo que lo quiero otros 45 grados. Con la flecha del teclado. Lo voy colocando hasta unirlo con los otros dos vértices de los otros dos corazones. Y voy a hacerlo con uno más. Pero antes de hacerlo voy a hacer un duplicado de esto porque me va a servir luego para hacerle la cola al pollo. Que se lo vamos a poner detrás. Este lo voy a dejar aquí apartado. Y voy a ponerle un corazón más. Copio y pego. Y ya se distingue. ¿Dónde tenemos la flecha? Aquí. Vale. Y. Bueno, es 45. Aquí está. Vale. Muevo la flecha del teclado. Vale. Ya tenemos más o menos todos los vértices coincidentes aquí en el centro. Voy a seleccionar los cuatro corazones. Le voy a dar a agrupar para que sea un único objeto. Le voy a poner de color rojo. Y en este caso le voy a decir que la altura, como es muy grueso, en vez de 10. Que sea, por ejemplo, de 8 centímetros. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es. Si tenemos nuestro. Voy a colocarme en posición. Lo que tenemos que hacer ahora es levantar la cresta para colocarla sobre la cabeza. Así que busco la flecha que me interesa y le digo que lo quiero levantar 90. Vale. Ahora lo voy a colocar y luego lo escalamos. En función de cómo quede ya lo hacemos más pequeñito. Busco la flecha para levantarlo. Y vemos que queda muy grande. Así que voy a... Presiono la tecla Mayus. Busco un vértice. Y escalo. Voy a colocarlo ahora a ver cómo queda. Voy a colocarlo ahora a ver cómo queda. Un poquito más. Vale. Voy a repetir la misma operación Vale, ahora sí Que si no se come mucho la cabeza Vale, perfecto Ahora lo que sí voy a hacer es alinearlo Selecciono los dos objetos, cabeza y cresta Vamos a la parte de arriba a alinear Sobre el eje central Y ya está Sobre el otro lado no nos interesa que lo descolocamos Vale, volvemos a la cola que la tenemos aquí apartada Voy a agrupar todos los elementos Las voy a poner de color blanco Y le damos a agrupar Para que sea un único objeto Vale, altura Me voy, selecciono en el medio Y en vez de 10, pues le digo por ejemplo 5 Vale, y ahora tenemos que igual Me coloco en posición para verlo mejor La orientación Y lo que quiero es Levantar esto Menos 90 Uy, casi me ha ido Al final no Espera, voy a darle a deshacer Y repito la operación No sé si me ha cogido los 90 grados o no Este ángulo No me permite Volvemos Vale, ahora sí Y ahora Lo vamos a llevar igual Lo vamos a desplazar Y una vez que estemos Ya vemos si hay que escalarlo o no Vale, tenemos que seguir ahora Hay que girarlo Otra vez Aquí lo veis Que quede horizontal Bien Y ahora Simplemente Bueno, lo encajamos así un poquito Hasta donde veamos Voy a alinearlo Marco nuevamente el cuerpo Y la cola Le damos alinear Y le digo que quiero Sobre el eje Central Ahí Ahora ya sabemos que está en el medio Vale Y bueno, a ver La parte de atrás está bien Y nos quedaría Las alas ¿Dónde las vamos a encontrar? Bueno, yo voy a utilizar Una figura que puede ser similar A unas alas Bien Así que vamos al panel Y en generador de formas Vamos a buscar en todos Aquí aparece Todos los generadores de formas Y si no recuerdo mal Creo que estaba en La página 5 O a mí me aparecía la página Mira aquí Sí Tenemos un bigote Vale Vamos a utilizar un bigote Como si fuese unas alitas Vale Voy a escalarlo Mayus apretado Selecciono un vértice Y bueno Vamos a girarlo En función del sentido En el que giremos Va a Va a parecer Que está volando O está O va a empezar a volar Y lo voy a poner En este sentido 90 grados Voy a colocarlo Y ahora Y ahora vemos Nuevamente Si hay que Si hay que Escalarlo un poquito Porque son muy grandes Las Las alas A ver Un poquito Voy a Marcar Marcar el Mayus Y ahora ya Simplemente Lo centro un poquito Y lo subo Vale Alineamos Selecciono el cuerpo Y las alas Vamos a La opción Alinear Y le digo Que me la alinee Con respecto Al eje central Lateral Bueno Y frontal también Ay No Descoloca el cuerpo Este lo tenemos que hacer manualmente Mejor Si Vale Ahora que nos quedaría El pedestal Sobre el que va a ir El pollito Nos vamos Al panel Formas básicas Y en la parte Arriba Tenemos el cubo Voy a acercar más Vale Voy a utilizar como referencia La medida de las patas Vale Ahora lo que voy a hacer Vamos a ver Que altura Tiene el pedestal Si por ejemplo Tiene 20 Bueno Le voy a decir Que tenga 10 Lo voy a quitar Y ahora Lo que le voy a decir Voy a seleccionar Todos Todos los elementos Me aseguro Por detrás Que esté todo Bordeado en azul Y voy a levantar El pollo 10 centímetros Que es lo que mide Nuestro pedestal De alto ¿Veis? 10 centímetros Ahora ya sí Coloco el pedestal Bien Y ahora ¿Qué nos quedaría? Pues Vamos a ponerle Un texto Tenemos aquí La figura Text Voy a cambiar El texto Yo voy a poner Rey Vale Voy a cambiar el color Para que lo diferenciéis bien Giramos Buscamos la flecha Y lo giramos 90 grados Volvemos a escalar Mayús apretado Marcamos Un vértice Hasta que Consideremos Lo coloco ¡Ey! Que he movido Sin querer Bien Y lo colocamos Voy a Voy a A ver Voy a dar A alinear El texto Y el cubo Vamos a la parte de arriba A alinear Voy a decir Que el punto medio ¿Veis? Estamos Un poquito separados Y punto medio Voy a hacerle un poquito más pequeño El texto Porque si no Queda Muy a ras De De la plataforma Selecciono el texto Y escaló Y escaló Vale Ahora sí Mejor Lo coloco También me puede ayudar De las flechas De teclado Compruebo Que quede Encajado Uy He marchado Mira aquí vemos Que la El cubo No llega hasta El final de la pata Nada Lo modifico un poquito Y lo hago más Vale Ahora sí Bueno pues Ya tendríamos Nuestro Nuestro pollito terminado De acuerdo Ahora que haríamos Nos vamos a la parte de arriba Voy a ponerle el nombre Practica pollito Voy a dar a guardar Y ya estaría Así que nada Espero que pongáis En práctica Estos conocimientos Seguid formando Con Redium Online Hasta la próxima clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!